Gracias en Estudio, Teleauditorio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, una embarcación con su capitán a la deriva en Altamar. Este venía proveniente de Miami, lo cual como podemos ver en el video, esta embarcación venía jalada por otra. A 40 millas de Islas de la Bahía, quitaron el lazo para que esta embarcación que venía jalada llegara hasta la zona insular sin ningún problema, ya que estábamos realísticamente cerca, hablando en millas náuticas, una distancia aproximadamente de Roatán a Guanaja, o de Roatán al Muey de Cabotaje, hecho en distancia, para tener una idea exactamente. Se suponía que esta embarcación tendría que haber llegado desde el día de ayer en horas de la tarde. Hasta esta hora se desconoce del capitán y de la embarcación. ¿Qué rumbo tomó o dónde están? El nombre del capitán es Doily Murphy Dilber. Doily Murphy Dilber. Ese es el nombre del capitán que está naufragando con esta embarcación proveniente de Miami. Las autoridades correspondientes, tomar cartas en el asunto, pero sobre todo, aquellas embarcaciones que van rumbo al norte, ya que esta embarcación puede andar flotando en alta mar, posiblemente por fallas mecánicas de su motor o falta de combustible. Cabe mencionar que también se ha hecho mención que el motor venía en perfectas condiciones y que traía suficiente abastecimiento de combustible para llegar a la zona insular. Pero no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado, que hasta esta hora no se sabe nada ni del capitán ni de la embarcación. Para HCH Televisión Digital, desde Rotán, Islas de la Bahía, compañía de mi compañero David Costa, Rigoberto Torres. Bueno, muchas gracias, gracias.